No dejes que ocurra el matrimonio que no dura Mujer, escucha, no condenes a la criatura Vámonos, vámonos, vámonos Sí, señor, sí, señor Este es nuestro país, México El mundo está loco, hay muchas guerras y hay hambrunas Y en nuestras ciudades, los niños de la calle abundan Mujer, escucha, no condenes a la criatura El mexicano nace pobre, vive pobre y muere en la miseria Y con tanto petróleo ¿De qué nos sirve el petróleo? Es de unos cuantos, es un monopolio del gobierno Es un monopolio de los corruptos, el petróleo El petróleo es tuyo A ver, ¿cuántos barriles te ha llegado a tu casa? ¿Cuántos dólares de regalías te ha dado el gobierno por el petróleo? ¿Cuántos dólares? Ahí está, la hipócrita Hipócritas ¿Saben lo que dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Que los traidores, pena de muerte Sí, pero ¿quién los va a llevar? ¿Quién los va a llevar a los tribunales? ¿Quién? Pues nadie Es obsoleto eso Que esté en la constitución Hay muchos traidores Demostrados, comprobados ¡Traidores! Yo me declaro rey de Guadalajara Mi reina, ven aquí Preséntate ante nuestro pueblo ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Teatro de Goyado de Guadalajara Vamos a ver un espectáculo llamado Bestias y prodigios Arreola por arreola V shells Sonido del Teatro de Goyado de Guadalajara Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Como amor para mi tifo Si es para siempre Tiene que ser para siempre Hola, ¿cómo se llama? Se llama Globo ¡Ah, qué bien! Mi psiquiatra me ha recomendado Unas descargas eléctricas Sí, ayuda a quitar el estrés Para mi esquizofrenia Ah, ayuda para la esquizofrenia Y el paro social ¡Ah! ¡Qué gustito! ¿Hasta dónde llega la gente? Hay gente que llega hasta 100 Hay gente que llegan 60, 70 ¿Cuánto vamos? Ahorita va a llegar a 20 ¿Hasta 100? Hasta 100 Ya puede ser, hasta 100 ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Si estás en sabor Para los amor Me derrota Que crece en mi morda ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale la mano, no, tira! ¡Vale, vaya, va a llegar un cantito ahí! ¡Vale, vaya, va a llegar un cantito ahí! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡No, pues dale para que te desbaje! ¡No, no, basta, basta! ¡Uh! Un niño de 2 a 5 años aguanta hasta el 100 Un niño de 2 a 5 años aguanta hasta el 100 Y yo he aguantado hasta... Un momento de más 40 Un niño la mitad runs Un niño de baño hasta el 100 Un niño de 2 a 5 años aguanta hasta el 10 Y yo he aguantado hasta el 11 ¡Vale, como el niño de cada 10 Un niño de 2 a 1 Un niño de 3 al 100 Un niño de 2 divisas Un niño de 3in ¡Gracias! El Frente Zapatista dio la consigna de que se rescataran los espacios públicos por parte de la población. Así surge el tianguis cultural en el Parque Rolón, en el centro de Guadalajara. Yo me autonombro como distribuidor alternativo. A algunos le llaman a esto piratería, no es piratería. Claro que sí, usted está ilustrando y mostrando la cultura buena del cine a Guadalajara. Sin más, se está haciendo un servicio público. Y de una forma accesible y económica. Los 15 pesos, lo cual no llega a un euro el DVD. ¿Y qué DVD, señores? No matarás, acción mutante... Nosotros decimos, por ejemplo, que al contrario de lo que establecen las compañías, que es el copyright, nosotros decimos copyright. Copy left. A izquierda. Cierta. 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 Acción. Cierta. Enhorabuena. Les conozco. ¡Gracias! ¡Gracias! Una birria, pero una birria Una birria cacique ¿Para adentro? ¿Para pica mucho? Sí, y lo dice un mexicano Con dos cojones Mexicano chingón México Pura calidad Loira Queremos a todo mundo Chile Todo el mexicano quiere todo el extranjero ¿Cierto? No, no, no tengo quejar algunas A huevo La pulga pedorra La pulga pedorra ¡Ferro! Fuerro Fuerro ¡Fuerro! ¡Fuerro! Hola ¡Hola! Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A ver... a ver esta chica señoras y señores ¿Vamos? ¿Será valiente o será inteligente? ¿Lo está pensando? ¡Sí! Con dos cojones, con dos cojones. Toma, toma, venga, vamos. Qué guapa chica, vamos a felicitarla. Mira, 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 mira. Ya no hay vuelta atrás. Hostia puta, tío. Ya te puedes ir a casa a cambiar. Ahora es más de vivir. No quiero estar tan solitario aquí en la casa. Música 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 Gracias por ver el video.